Ayer te vi, sé que eras tú, pidiendo fuego en un café, con un hombre mayor que tú, riendo sin saber por qué. Después de tantos años, no habías cambiado tanto y tus ojos parecían decir que has madurado ya por fin. Pero los gestos te delatan, reconozco tu perfil, insegura como ayer, tan pequeña y tan mujer. Y yo seguí espiándote, seguí observándote beber aquel café que sería exprés, con leche fría tal vez, te hayan cambiado el gusto, los desengaños, pero sé que estás mejor. Te sienta bien el pelo corto y creo que él pensaría igual, por cómo estaba hipnotizado sin hablar. No sé por qué antes era yo, no sé por qué antes era yo, quien ocupaba su papel. Igual que un cuento llega al fin, os levantasteis y al salir desde la puerta creo que te vi girar la cara y sonreír, guiñaste un ojo y después os perdisteis por Madrid. Y yo seguí sentado allí, solo en mi mesa del café, había en la barra una mujer, con ojos tristes creo que fui, fui acercarme y pregunté, fui acercarme y pregunté, nos hemos visto alguna vez, nos hemos visto alguna vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!